Artista en uñas, eso eres. Porque tu pasión e inspiración te permiten crear uñas hermosas, con cuidado, dedicación y conocimiento. La anatomía de la uña gloss over te ayudará a conocer mejor el sistema integral en gel y aprovecharlo al máximo en tu salón y spa. Los servicios que ofreces en tu salón son la esencia y el punto de partida. Comencemos por la preparación, el paso más importante para unas uñas cuidadas, bellas y duraderas. Los productos gloss over que se recomiendan utilizar son, maniti, cúticles, lima combo, empujador, base, sponge wipe, lámpara VLF. Crear extensiones, es un servicio que estiliza los dedos y brinda una hermosa apariencia a la uña. Para esto, gloss over cuenta con los siguientes sistemas en gel. Creator, Creator Squeeze, Creator Flow y Gel Tip. Colorido, intenso y perfecto, así es Yellow, el poder del color en gel con los mejores resultados por su pigmentación profunda y larga duración. Aplícalo de tres pasos o un paso con Yellow Color o Yellow Creative. El decorado de uñas. Es ese momento que te hace especial como artista, que te conecta con tu tienta, que destaca tu salón. Para ese momento de inspiración, gloss over te propone Aquary, Candy Gleam, Twinkle, Silvery, Candy Stars, Wink y Test Tour. El sellado correcto de las aplicaciones garantizan un terminado perfecto. Además de ofrecer protección y un acabado excepcional, ofrece una mayor durabilidad a la aplicación. Los geles de terminado perfecto de gloss over sun. Stardust, Frozen y Glacier. Nos vemos en las uñas.